Pues, que se nos divorcian Y Son Heikyo dijo que gran parte de esta decisión Tan sonado, porque además de que fue la boda del año cuando se casaron Este divorcio también es el divorcio del año O sea, en pareja del año, divorciados o casándose, lo son Famosas van a seguir siendo, muy populares Que Son Heikyo dijo que no era lo que se esperaba O sea, de que sus personalidades no empataban Que una de las causas por las cuales se habían divorciado Era porque tenían conflictos y porque no terminaban de llevarse bien Así como lo oyen Adiós y señores chingos, como están el día de hoy Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Oigan, este video y este tema me lo estuvieron pidiendo mucho a través de mi Instagram La verdad es que no había tenido tiempo como de grabarlo Y tampoco quería grabarlo en su momento porque quería esperarme a que salieran más actualizaciones Porque el día 26 de Junio nos llegó una sorpresa a todos Un notición que nos dejó Heladas, frías Como chiche de pingüino Hasta las rodillas y congeladas Así que el día de hoy les voy a hablar acerca del divorcio Entre Son Jonki y Son Heikyo Esta pareja que desde su inicio fue controversial No controversial en mala manera Sino una pareja que acaparó mucho la atención del público coreano Porque a raíz de que la pareja anuncia oficialmente que están saliendo Y después que se van a casar La pareja se convirtió en la imagen favorita de las marcas Para hacer publicidad de los productos que ellos vendían Y si tú te quieres enterar más acerca de este tema Quédate conmigo en este video Porque vamos a estar hablando también Que fue lo que motivó a estos dos a separarse Como recordarán en el año 2016 Son Jonki y Son Heikyo Participaron como protagonistas en el drama Descendants of the Sun O Descendientes del Sol Que logró alcanzar un alto índice de audiencia Uno de los únicos dramas en lograr más del 30% de audiencia nacional en Corea del Sur Esto colocó no solamente al drama como una de las mejores historias de ese año Sino que también a los dos protagonistas Los colocó dentro de los favoritos del público Y en ese año Son Jonki Logró ingresar a diferentes listas de popularidad de Corea del Sur De Asia, de China por ejemplo Donde fue nombrado como uno de los artistas de la ola Hallyu Más importantes de ese año E incluso logró superar el récord que había estado manteniendo Y Minho como la estrella número uno del Hallyu de Corea del Sur Asimismo Son Jonki logró ser imagen de 30 marcas distintas en ese mismo año Por su lado la actriz Son Heikyo también logró posicionarse Como una de las preferidas del público logró ingresar a diferentes listas Donde fue nombrada como uno de los rostros más bellos de Corea del Sur, de Asia Y también su popularidad en China empezó a incrementar Hasta que durante el transcurso del 2016 y parte del 2017 la pareja anunció oficialmente Que estaban saliendo a raíz de haberse conocido en este famoso drama Unos meses después de este anuncio O sea de que eran novios y que estaban saliendo Sas, que nos anuncian que se iban a casar Nosotros nos quedamos como Bitch, o sea Se conocieron hace un año Pero bueno, ok Mucho amor había de haber ahí Todo el mundo estaba muy contento Porque era la pareja del momento A todos los fans de los dramas Pero nos traían acá Que dijimos Wow, las historias de los dramas coreanos Si pueden pasar Si se pueden hacer realidad Voy a encontrar el amor de mi vida Me voy a casar Vamos a ser felices Si Guapo coreano Alto La verdad es que en ese momento La pareja si era la pareja número uno de Corea del Sur Porque además tenía todo el apoyo del público coreano Ya sabemos que el público coreano es como medio kiki Para ese tipo de cosas Y si se anuncian algunos amoríos Algunas relaciones El público coreano pega el grito en el cielo Y se centra únicamente en destruirlos O en buscar algún punto débil de la pareja Para separarlos En este caso no La pareja fue muy bien apoyada Porque eran el actor y la actriz del momento Entonces ellos felices El día 31 de Octubre O sea, desde ahí empezamos mal ¿Quién se casa el 31 de Octubre? Día de Halloween Pero allá en Corea del Sur No celebran esas cosas Entonces se casaron el 31 de Octubre del 2017 Y ahora a poco más de un año y medio De haber estado casados Son Jong Ki O sea, el esposo Anuncia que se están divorciando O sea que el amor no les duró Ni siquiera dos años Pero los escándalos Y rumores de un posible divorcio Empezaron desde finales del año 2018 Incluso durante inicios de 2019 Se revelaron algunas fotografías Donde Son Heikyo Andaba por allá en China Promocionando Y se le vio sin el anillo de casamiento Sin el anillo de compromiso Sin el anillo que les dan cuando se casan Varios medios de comunicación en China Empezaron a especular Que la pareja ya se estaba divorciando Que ya no vivían juntos Que ya estaban separados Y en ese momento todos dijimos Ay, chinos locos ¿Qué les pasa? Así ellos se aman Están felices Todo el mundo tachó A esos medios de comunicación de China De mentirosos E incluso Las agencias de ambos También salieron A pronunciarse Y a dar comunicados oficiales Desmintiendo todo lo que estaba diciendo Este medio de comunicación de China Pero al parecer Los chinos no se equivocan Al parecer Las chinas son videntes La firma de abogados Que se encarga de llevar el caso De divorcio De Son Yongqi Anunció Que formalmente Ellos A nombre de Son Yongqi Presentaron el día 26 de junio La petición de divorcio Ante El tribunal familiar de Seúl Esto quiere decir Que quien inició Con la petición de divorcio Y que quien inicia Con los trámites de divorcio Es Son Yongqi O sea El esposo Pero no necesariamente También quiere decir Que ella no está de acuerdo De hecho Los abogados de él Y de ella Dijeron que Ambos estaban de acuerdo En divorciarse En la conferencia de prensa Que ofreció La firma de abogados Que está llevando el caso De divorcio Por parte de Son Yongqi Los medios de comunicación Preguntaron Por qué Si la pareja estaba de acuerdo O sea Si ambos estaban de acuerdo En divorciarse ¿Por qué no llegaron A un acuerdo mutuo De divorcio? Es decir En el que Ambas partes Firmen el documento No haya más procesos legales El abogado Que está representando A Son Yongqi Dijo que Si están de acuerdo Ambos se quieren divorciar Ambos dijeron Que si se van a divorciar Pero a pesar de que Están de acuerdo Y todo se está llevando En un clima Bastante relajado Por ahí hay algunos Acuerdos de divorcio Que no están del todo claro Y hay unas pequeñas diferencias Las cuales se tienen que resolver Y se deben de llevar A una reconciliación Para que así se pueda llevar Todo el proceso de divorcio También le preguntaron Acerca de lo que piensa Son Yongqi Acerca de su agenda personal Él dijo ¿Saben qué comadres? Ya les di mucha información Muchísimositas ustedes Pero datos personales Información personal Acerca de mi cliente Yo no les puedo revelar Así que Con permiso Bye Ya les dije Lo que está pasando Se van a divorciar Y más detalles Ya no podemos dar Órale A checar a su madre toda Después de que el abogado De Son Yongqi Saliera a dar toda esta información La agencia de Son Heikyo Que es la que se está encargando También De todo este pedo legal Salió a dar información A los fans Y ellos dijeron Que lamentaban mucho La situación En la que tienen que dar Este comunicado Y agárrense Porque aunque Son Yongqi No quiso dar los detalles Del divorcio O sea no quiso decir ¿Por qué se estaban divorciando? La que dijo Yo si les voy a decir Por qué nos estamos divorciando Fue Son Heikyo Porque ella A través de su agencia Dio un comunicado oficial En el que dijo Miren Si nos estamos divorciando Lamentamos mucho Todo este pedo Lamentamos mucho Que los fans Estén sufriendo Pero aquí Las que se están divorciando Somos nosotros En el comunicado Que dio la agencia De Son Heikyo Dijo que uno de los motivos Principales Por los cuales La pareja se está divorciando Es porque Sus personalidades No acababan de empatar O sea de que Mucho amor al principio Mucho amor Cuando se conocieron Lo que dio a entender La agencia Con este comunicado Es que básicamente Ellos cuando se enamoraron Todo color de rosa Pero oh surprise Cuando se casan Revelan sus verdaderas Personalidades Y es ahí Cuando esas personalidades No logran empatar Cuando ya empiezan A vivir juntos No se logran Llevar del todo bien No logran superar Estas diferencias Y mejor deciden Separarse Son Heikyo No dio más detalles Pero simplemente Con decir Que la razón Para que se divorciaran Fueron las diferencias De personalidad Está dejando Mucho la imaginación Está diciendo Muchísimo Por ahí dicen Que lo que rápido Empieza Rápido termina Y creo que Este es el claro Ejemplo de esto Porque nos dijeron Estamos saliendo Nos vamos a casar Ya nos casamos Nos vamos a divorciar Y fue como Una montaña rusa De emociones Y nosotras aquí Como estúpidas Viendo nada más Que pasaba En cuanto a la carrera De ambos Ha habido algunas Afectaciones Debido a esta noticia Por ejemplo Son John Key Su agencia Que es Blossom Entertainment Anunció Que el actor Se va a estar tomando Un tiempo Después de todo Este proceso De divorcio La agencia Anunció Que cumplirá Con la agenda De grabaciones De Lighting Ship Que es su próximo Proyecto Que se va a empezar A grabar Durante el mes De julio Una vez que se dé A conocer La agenda De grabaciones De este proyecto El va a cumplir Con cada una De sus actividades Pero a partir De eso Se va a tomar Un tiempo Para él En el caso De Son Heikyo La agencia No ha dado Una declaración Oficial Acerca de su Situación Dentro de la agencia O de su situación Como actriz Pero si Varias marcas Y varios medios De comunicación Ya han empezado A especular Que seguramente Las marcas Con las cuales Trabaja la actriz Van a empezar A tomar medidas E incluso El representante De una famosa Marca de electrodomésticos De la cual La actriz Es la imagen Ya reveló Que están buscando Una nueva imagen En una agencia De publicidad Esta marca Está próxima Lanzar una campaña De publicidad De la cual Son Heikyo Fue la imagen Oficial Pues van a recortar Y van a editar Toda la participación De la actriz Debido a todos Estos conflictos Causados por el divorcio Por otro lado Amore Pacific Que es otra marca De cosméticos Para la cual Ella trabaja Y la marca Isis Que es una marca De agua Dijeron que todavía No han tomado Una decisión Acerca de la participación De Son Heikyo Dentro de su publicidad Pero que ellos No planean Eliminarla Que ellos no planean Despedirla Ni cortar sus contratos Pero que como en sus contratos No se menciona nada Acerca de su vida personal No están considerando Ni cambiarla Ni cancelar su contrato Ni sacarla La publicidad Y pues nada chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Este chisme coreano Oficialmente La pareja Se está separando Yo sé que a muchos Les duele Yo sé que a muchos Están como Ay no ¿Por qué se están separando? Tranquilos Es una pareja Más que si divorcia O sea Ni siquiera son ustedes Los que se están divorciando No se dieron Las causas del divorcio Más que una Que fue Las personalidades De ambos Que no lograron empatar Que no lograron llevarse bien Básicamente Hay que ver Que más actualizaciones Salen en los próximos días No olviden suscribirse A este canal Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Si no me da tiempo Hacer un video Más acerca de este tema Seguramente Se los voy a estar subiendo A mi Instagram Que normalmente Por ahí les comparto Algunas actualizaciones Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume No se pierdan Los próximos videos Porque ya viene otro tema Bastante interesante Yo creo Para el público De Latinoamérica Nos vemos Bye bye